Venimos con Micaela Juan en este modelo inspirado en Carolina Herrera que a mí me dejó con la boca abierta. No sé qué va a decir Fabián. Hola Juan, bueno, veo una gran ecuación entre imaginario y la justificación que usaste para representar a la diseñadora. Me parece que las dos tipologías que usaste están muy bien pensadas. De acuerdo a tu capacidad me parece que están bien representadas. Me gusta cómo es el ancho de la falda, cómo es la camisa, el cruce. Y en general el estilismo está muy bien. Quizás el pelo no lo hubiera puesto tan largo, pero te felicito, me parece muy bien. Así que para hoy el puntaje va a ser un 8. Ah, bueno, muchas gracias. Juan, estoy orgullosa de vos. Orgullosa, la verdad, te felicito. Es alucinante lo que hiciste. Veo a Carolina Herrera, me encanta la camisa, la falda, cómo le queda a ella. Así que te doy mi nota, es un 10. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Bravo. Claro que sí. No, es impactante, realmente. Es impactante lo que se ve, Juan. El crecimiento es maravilloso. Benito. Bueno, Juan, era lo que te dije al principio. Me parece que era algo que tenías que interpretar bien porque era el camino que tenías que elegir. Y me parece que fuiste inteligente y supiste interpretarlo. Así que, nada, te felicito. Es una evolución enorme. Y espero que vayas por acá para poder quedar en el concurso. Pero mi nota es secreta. Bueno, muchas gracias. Disfrutalo, Juan. Gracias. Está emocionado, Juan. Chicos, es la primera vez que, una de las primeras veces que él siente que su esfuerzo llegó. Bueno, Juan, ¿cómo te sentís? Es que yo te juro que doy todo acá. Me quiero quedar y doy todo. Y hoy, no sé, siento que lo pudieron revalorar. Y nada, se los reagradezco, de verdad. Muchas gracias. Por fin estoy llegando al nivel que los chicos están manejando. Y la verdad que sí, estoy dando todo para que me saquen la etiqueta del acomodado y del que no sabe coser y al que le cuesta y el que no y el que no y el que no porque hoy lo demostré. Me pone súper contento. Es como la mejor nota es el aplauso de todos.